Música Ya volvemos hoy Viva San Fermín, Gora, Gora San Fermín ¡Qué onda! ¡A la 4! ¡A la 4! ¡A la 4 de la Rioja! ¡De la Rioja! ¡Gora, Gora! ¡Gora, Gora! ¡Gora, Gora! ¡Gora, Gora! ¡Eh! ¡Aquí andamos en la San Fermín! ¡En la San Fermín es dándolo todo! ¡No hay taxis aquí! ¡Estamos mandados! ¡Ya llevamos ya 40 minutos! ¡Estamos aquí! ¡Me va a llevar, mira! ¡Me va a llevar para acá! ¡Que no puedo ni andar! ¡Va a ver el taxi macho! ¡Venga! ¡Saludos! ¡Salta la pena! ¡A veros! ¡Cutoco! ¡Cutoco! ¡Perviso! ¡Gaxira! ¡A la esquivilla! ¡Aquí saludo a Intentén! ¡A toda su habitación! ¡A toda su habitación! ¡Con todos los rayitos! ¡Que salgan! Ya no! ¡Hay de celos! ¡Tenéis que venir a descubrir esto! ¡El huevo o la gallina! No sabemos. Pero ¿caldemos viajeros? ¡Mirla antes Prusaide o Espinal! ¡Pusaide Santo Santiago! ¡Mirla! ¡Mirla! ¡Andarlos! ¡Andarlos! ¡Olarla! ¡Olarla! ¡Cuidado la! ¡Andalos! Yo quiero robir este fan Aquí estamos en el basque ¿Eh? ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? ¿Aquí? 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 ¿Aquí?